¿Estáis perdiendo terreno, moveos? Sé pilotar eso. Queda poco tiempo. ¡Hace ir a la zona objetivo! Voy a hacer el tirador. ¡Se disparan! ¡No se están disparando! ¡Suscríbete! ¡Te curaré en un momento! ¡Me están dando! ¡Va bastante miedo! ¡He colocado una carga! ¡Entrega de armamento en camino! ¡Contrato completado! ¡Se ha autorizado el pago! ¡Se ha autorizado el pago! ¡Se ha autorizado el pago! ¡Una entrega de armamento viene de camino! ¡Ida a la nueva zona segura! ¡El gas se acerca! ¡Ya! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Oh, aún hay enemigo en activo! ¡Joder! ¡Prende a punta! ¡No cambia de tu cuchillo! ¡Ah! 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 ¡Exacto! ¡Me están dando! ¡Has demostrado gran heroicidad! ¡Enemigo habitado! ¡Marcando punto de encuentro! ¡Enemigo defendiendo sobre la zona! ¡Me están dando! ¡El enemigo me ve! ¡El gas se acerca! ¡Marcando punto de encuentro! ¡Un enemigo defiende sobre la zona! ¡No te rindas! ¡Cuidado! ¡Aquí yo no soy el enemigo! ¡Gracias! ¡He venido para quedarme! ¡He curado cosas peores! ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Liquidación activa! ¡Los precios en las estaciones de suministros están ajustados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡He venido para quedarme! UAV enemigo en activo. Dirigíos a la ubicación del destino. Olvidad eso. ¿Queráis 10? ¡A seguir luchando! Liquidación final. Los precios han vuelto a la normalidad. ¡Aquí hay un botón de colchil! ¡Tengo un botón de colchil aquí! El gas os pisa los talones. ¡Aquí hay un botón de colchil! ¡Aquí hay un botón de colchil! ¡Aquí hay un botón de colchil! ¡Trofi en marcha! Un equipo enemigo intenta localizarte Claymore desplegada Claymore desplegada Claymore desplegada Claymore desplegada Claymore desplegada El gas se acerca Trofi en marcha Venid a la zona segura Claymore desplegada Marco nuestro punto de encuentro Hostil ahí He curado cosas peores Ida a la nueva zona segura El gas se acerca El gas se acerca Ataque aéreo A ver qué tal se da Petición recibida Ataque racimo en marcha Has despistado a los rastreadores Equipos Qué astucia Marcarlo punto del cuento Ida a la nueva zona segura El gas se acerca El gas se acerca El gas se acerca Un enemigo menos Soy cinco Mucho cuidado 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 Aquí yo no soy el enemigo Profi en marcha El gas se acerca 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 Ha sido una victoria merecida Después de mucho trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!